Un, dos, tres Mate amargo que trajiste Entre tu yerba sabrosa La suavidad primorosa De una mano de mujer Y el embrujo de un querer Con que te cebo una moza Sos el amigo sincero Con quien a solas prociando Pasan las horas rodando En un galope ligero Sos sereno consejero Que escuchamos con halago Y entre un trago y otro trago Mientras la pava se queja Nos hablas de cosas viejas De la querencia y el pago El más bravo se arrocina Al paladear tu amargura Sos sabroso como achura Y querendón como china Sos alma de la cocina Que alegra reunión sencilla Y mientras la llama brilla Vos vas con tierno embeleso Como si fueras un beso Aleteando en la bombilla Y cuando ya galopea Como pájaro sin pluma El agua no forma espuma Y estás de todo lavado Tenés siempre algún costado Pa' que el hombre te aproveche Te da vuelta Y sin que te eche yerba Vos quedas de primera Sos como vaca mañera Que sabe esconder la leche Ahora es puño Antes era el choque Música 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 Música